bien amigos estamos de regreso vamos con Tauro Tauro lo que está sucediendo te está obligando a dejar atrás el pasado y no te puedes enfocar en otra cosa más con lo que es es decir el presente necesitas trabajar una nueva manera de estar en pareja dejar de lado aquella sección donde todo es para ti no lo consideras al otro o aquellas cosas que no estaban al estándar o al nivel que tú esperabas y hay una forma de seguir tienes que encontrar una forma de seguir adelante aun a pesar de que la persona que estaba junto a ti o con quien depositaste tu confianza no era del todo capaz de alcanzar el nivel que tú le implicaste te voy a pedir en ese sentido Tauro que seas determinado sensual como siempre y tradicional y incluso va a haber posibilidad de romance en algunos lugares lejanos aunque no parecen ser del todo sustentables acuérdate que lo que importa es el amor por ti mismo hay por tanto interrupciones en esas relaciones como interrupciones en los viajes en los viajes ten cuidado en cómo manejas tu dinero y debe de haber un trabajo muy importante sobre el crecimiento espiritual en este momento si seguimos sobre el siguiente signo que es Géminis vamos a encontrar Géminis que necesitas ser sobre todo cuidar tus gastos porque eres el regente uno de los regentes de Mercurio y si Mercurio está retrogrado pues te afecta personalmente en ese sentido cuidas tu dinero si lo quieres regalar y está en tus posibilidades es mejor que prestarlo no es el momento adecuado para hacerlo date tiempo para cambiar para todo ese cambio de planes en este momento no es lo adecuado investiga profundamente si lo que quieres hacer de carrera de dinero, de viajes es lo pertinente y lo haces después necesitas ser ocurrente, curioso, encantador como siempre Géminis ahora, vámonos sobre el signo de cáncer cáncer, pues en este año si alguien ha estado a gusto eres tú necesitas tener, no obsesionarte por las cosas por tu seguridad, por el pasado, por lo que fue y encontrar tu crecimiento implica aceptar y abrir tu corazón pero también implica aceptar que no puedes obtener todo lo que tú quisieras ya por tus mismas necesidades llegaste a donde estás y eso implica que no puedes abrazar pues aquello que deseas y entonces hay que enfocarse en el presente desarrollarse espiritualmente y disciplinarte porque todo aquello que hagas por ti mismo en este momento va a traer sus frutos más adelante y también, bueno, esa es la más difícil aparte es que hay una tendencia a ganar peso así que no te descuides y tienes que ser diplomático sobre todo con tus palabras no puedes hablar desde el resentimiento acuérdate que te dije que hay que dejar ir todo aquello que ya no nos sirve bien, continuemos sobre Leo Leo en este momento es la época en donde es el periodo de tu pareja es tu pareja el que está en el foco no tú es el signo de invierno con que te complementa pero es su momento y necesitas darle espacio en el escenario aunque te gusta ser dramático te necesitas ser valiente y generoso para que puedas darle este protagonismo a tu pareja pueden surgir viajes inesperados que son un poco difíciles de planear y además te van a sorprender los resultados pero tú llévate un libro y tranquilo y no se puede invertir ahora porque bueno pues ya dije que Mercurio Retrogrado no es de su fuerte incluso pueden surgir discusiones y problemas en el trabajo sonríe controlate controla el temperamento y aclara las cosas acuérdate que se puede decir lo que dije puede ser lo que entendiste pero lo que no sabes es que no quería decir eso que dije entonces permíteme volverlo a plantear todos esos son los regalos que te puedes permitir y que el cielo esté exigiendo para ti bien continuemos ahora con Virgo Virgo ser analítico cuidadosa y educado en este momento es lo que te toca hay un regalo del cielo como ya lo he dicho en varias ocasiones para crecer en amores y con tus hijos disfrútalos por favor y una vez disfrutados puedes encontrar que regresas al trabajo calmado vitalizado y al servicio y al orden que estás acostumbrado en ese sentido así que también tú tienes la regencia de Mercurio y eres susceptible calma y paciencia para hacer las cosas como dije en bloques anteriores la calma que llevamos prisa bien ahora continuemos con los signos con el signo de Libra Libra tienes muchísimo trabajo que hacer muchos logros desde luego pero tienes que actuar en todos los frentes si a alguien le queda lo que expliqué sobre la cruz cardinal que hay que manejar todas esas cuerdas sobre uno es a ti se va a mejorar el trabajo se va a mejorar profesionalmente incluso reparaciones en casa la pareja también te necesita y no está del todo amable y elegante como tú quisieras pero pon buena cara y sigue adelante además te exigen que salgas a pasear y que seas tan gentil y amable con todos como tú sueles ser excepto que no saben que ahorita se está moviendo todo el universo para ti así que puede ser sociable justo y sobre todo diplomático elegante y hasta artístico bien nos vamos sobre escorpio escorpio ha sido un viaje largo largo en el sentido de que está casi por completarse o se completa en este año el tránsito de saturno sobre tu signo le ha dado forma a aquello que necesitaba trabajo aquello que habías dejado hasta atrás hasta el final así que es el momento de terminar esta planeación se ha llevado muchas cosas de tus circunstancias y te ha dado un nuevo hogar un nuevo hogar lejos de donde estabas acostumbrado todavía no termina es un mes de reparaciones ahora que parece que hay un avance y hay un retroceso para replantear cosas todo el año está así todavía encuentras solas en tus hermanos en tus vecinos entre gente cercana y ahí hay una regeneración de la relación necesitas ser muy filosófico perceptivo y sobre todo todavía no muy abierto apasionado todavía no muy abierto sobre tus planes que necesitan todavía ser muy creativos planea con cuidado a largo plazo los viajes van a ser felices aunque puede haber retrasos ya lo dijimos y también hay que revisar tus planes de casa para que queden bien a tu gusto si seguimos adelante con el signo de Sagitario pues bueno hay una opción que elegir Sagitario entre la perspectiva lograr una perspectiva fijarte bien en lo que tienes no en lo que estás acostumbrado que es ver hacia arriba y hacia adelante sino en lo que tienes enfrente y superar la preocupación efectivamente el tema de dinero ha estado apareciendo de manera consistente no resuelta y a corto plazo todavía no es el momento si a largo plazo si persistes si sigues en el camino indicado si te ven seriedad si te ven compromiso de lograr las cosas y también hay posibilidad de que aparezcan amores pero no son amores que puedas conservar o guardar son realmente pasajeros así que necesitas ser escuchar más bien alguien que está ahí para ti como una guía espiritual una guía del espíritu un mentor que te apoya en este momento a crecer y a seguir adelante en ese sentido amplía tu percepción tu filosofía y cuidado con la candidez no no seas ingenua en cierta medida cándido o cándida en este en este momento si seguimos adelante con el signo de Capricornio lo que vamos a encontrar para ti es que estás exhausto Capricornio ha sido un fue un periodo de tu signo muy cargado de revisión sobre todo porque Venus se estacionó allí y cumpliste años en ese momento y bueno todo el año lo tienes que hacer pero una vez que alcanzaste o que alcances este orden y revaloración interno en el sentido de saber qué es lo que en qué orden están las cosas puedes regresar a tu centro otra vez a disfrutar desde ahí a la calma porque si no hasta que hasta que no logres esto vas a encontrarte sentirte bloqueado o frustrado pero además las circunstancias externas no están ayudando como ya dije y te crean esta confusión este estrés y te mueven sobre aquello que ya tienes internamente acomodado no es algo que alguien quiera hacer en tu contra no está planeado así si significa que alguien integrar como dije al principio esa gran cruz cardinal que que obliga te obliga pues a seguir adelante avanzar por por ti mismo con una nueva idea y eso sí vas a encontrar una amistad en una persona mayor en una persona que admires y que te apoye durante este periodo necesita ser organizado confiable y determinado seguimos con los signos en un momento Tony ¿sí? seguimos muy bien adelante volvemos con los signos con los signos